Lo amas o lo odias, pero siempre que se asoma en algún lugar se convierte en noticia. Y Kanye simplemente es un provocador y le encanta, así lo confesó a su paso por el show de Jimmy Kimmel. La última vez que vimos al rapero en los medios fue un Big Bang. No sé si te acuerdas cuando estuvo en TMZ que habló acerca de cómo la gente hoy en día sigue arrastrando la esclavitud en la actualidad y eso no les permitía avanzar, haciendo que hasta un mismo periodista presente dijera que le dolía y le ofendía lo que estaba hablando porque el racismo y la brutalidad de la policía hacia la comunidad negra en los Estados Unidos es un hecho. La cosa es que también por esos días salió con la gorra de Make America Great Again mostrando su apoyo, por supuesto, desatando de todo en redes. Gente dándole un follow, titulares y bueno, hasta conversaciones serias con otras celebridades como John Legend que fueron compartidas por ambos debatiendo al respecto en redes sociales. Fue un torbellino de cosas que hicieron que Kanye se resguardara de nuevo, pero no del todo porque sus tweets sin miedo a decir lo que pensaba nunca pararon. Y también habló de eso con Kimmel, de cómo desde pequeños nuestros padres y el mundo nos dice cómo tenemos que actuar y cómo somos al final actores de un gran guión que no está escrito. Kimmel tocó todo tipo de temas, hasta de política hablaron. Y uno de los momentos más cúspides de esta conversación fue cuando el conductor recordó cuando Kanye dijo en televisión en vivo sobre Bush, el presidente de aquel momento, que a él no le importaban las vidas de los afroamericanos y que luego de haber dicho esto, entonces sí creía que le importaban entonces la vida de los afroamericanos a Trump. Un silencio que no habrá durado más de cinco segundos, pero que en televisión se sienten como diez minutos, fue entonces la respuesta de Kanye y el hint directo para que Kimmel mandara la pausa, dejando la pregunta abierta que esperábamos que se respondiera luego de los comerciales, pero no. La conversación se fue para otro lado, quizás salió alguien del equipo de Kanye a decirle a Kimmel que cambiara el tema, bueno, quién sabe. El artista habló de cómo North, ya se está volviendo una diseñadora, quedó a su oficina y le hace bocetos que le imprimen y lo convierte en ropa. Comentó cómo él escoge la ropa para sus hijos y la diseña y le encanta. De cómo también disfrutó que Kimma ayudara a una convicta condenada de por vida, a salir luego de la cárcel, de tener una condena desproporcionada. Se abrió también a conversar de cómo había sido el proceso de hacer su más reciente álbum, siendo completamente honesto. Él decía solo sus ideas al equipo y se acostaba a dormir. Y yo he de decir que, bueno, los famosos hoy en día andan con mil filtros porque nos hemos vuelto una sociedad hipersensible, incluyéndome. Todo nos molesta, dejamos de decir cosas con mucha frecuencia para no ofender a nadie. Imagínense entonces a una celebridad como debe de caminar en puntillas para no herir a nadie. Kanye para mí, su principal problema es que quizás por su prepotencia no se sabe expresar, no sabe decir las cosas. Cuestión que tampoco es que le importan lo más mínimo. Él quiere que la gente dude y piense diferente a todo lo que te han dicho a lo largo de tu vida, pero la verdad es que no todos somos así. Y lo que él dice puede afectar no a que la gente razone, sino que repitan simplemente lo que él dijo como unos loros sin entender lo que están diciendo. Bueno, en fin. ¿Crees que Kanye es un genio o todo lo contrario? O eres como yo, que quizás hay días que lo amas y estás de acuerdo con él y otro que simplemente no lo toleras.